Si pasas algún tipo de mercancía que no se pase normalmente, pues me imagino que el costo puede ser de unos 20 mil, 30 mil pesos, dependiendo de lo que lleve. Ya si de pronto pasas un vehículo, una moto, un carro, pues ya el costo debe ser mucho más elevado porque hay más personas involucradas en eso. Carlos Rodríguez es un ingeniero en sistemas venezolano de 28 años de edad, que día a día debe cruzar la frontera por las llamadas trochas o pasos ilegales para poder llegar a Colombia y ejercer su profesión. Inicialmente no podíamos pasar, tuvimos que esperar tiempo hasta que fueran habilitando el paso gradualmente para estudiantes, luego para trabajadores. El temor de los que cruzan a diario estos pasos ilegales se da porque son controlados por grupos delincuenciales que no dudan en tomar justicia por su propia mano. Uno nunca sabe que se puede encontrar allí, obviamente sabemos que no hay presencia de seguridad de ningún tipo, entonces pues uno está como a la suerte de cada quien. Pero, ¿quién controla estos pasos ilegales por los que se mueven personas, mercancías y hasta narcotráfico? Los civiles como militares de Venezuela, ellos son los que realmente pues toman las decisiones. Normalmente se dice que es la guardia o el ejército, pero en algunas ocasiones pues uno simplemente pasa y de repente uno ve puros civiles y ellos dicen que el paso está cerrado y no pasa nadie. Por lo pronto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue en su posición de mantener cerrada la frontera, bloqueada por unos contenedores en los puentes internacionales para evitar el cruce de cualquier vehículo o de los más de dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia sin por el momento poder regresar a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heide Logato, Voz de América.